Hola, bienvenidos a mi canal manualidad de esta cita de té con miel. Hoy os voy a enseñar a realizar una trapa sueños con diversos materiales. Materiales que necesitamos. Un bastidor de bordar. Este mide 29 centímetros de diámetro. Trapillos, colores a elegir. Yo voy a usar el azul claro, verde turquesa, mostaza. También necesitamos pegamento rápido. Cinta ondulina o picolina en diferentes colores. Este mide 1 centímetro de ancho. Cinta organza en color rosa claro. Mide de ancho 1 centímetro. Cinta de raso de diferentes colores. Este mide 1 centímetro de ancho. También vamos a necesitar unos 2 pelapipas en color dorado. Hama beads en diferentes colores que combinen con las cintas y trapillos. También vamos a necesitar una placa redonda para los hama beads. Y otra placa hexagonal para hacer las plumas. Y el papel planchado para los hama beads. Cordón, cola de ratón en color rosa claro. Aquí tengo unos 8 metros de largo para que sobre. Unas pinzas y unas tijeras. También vamos a necesitar una plancha. También vamos a necesitar un mechero. En la cajita de información tenéis los patrones de las plumas y el círculo. Empezamos. Del bastidor solo necesitamos el aro del interior. Aquí tengo los 3 colores de trapillo. Elegimos uno. Y vamos a hacer un nudo en el bastidor. Y ahora enrollamos el trapillo alrededor del aro. Que quede de esta manera. La forma del trapillo tiene que quedar recta. Que no se quede torcida hacia un lado. Damos vueltas con firmeza. Cuando creamos conveniente, cortamos con las tijeras el trapillo. Y terminamos haciendo un nudo. Como decoración yo voy a dejar estos extremos del trapillo. Pero si no queréis que se vea, lo escondéis por detrás con un poco de pegamento. Realizamos el mismo proceso con estos dos últimos colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos enrollado el aro. Con estos dos limpia pipas en color dorado, también los vamos a enrollar en el aro. Colocándolo donde más nos guste. Sabiendo la ubicación de la parte de abajo donde irán las plumas. y la parte de arriba donde se colgará el atrapasuelas. Con el cordón cola de ratón primero haremos un doble nudo en el aro. Y vamos a dar vueltas sobre el aro. Terminamos haciendo un doble nudo. Música Para hacer las plumas necesitamos la placa hexagonal y lo tenemos que poner en esta posición. También necesitamos los hamabits y yo he elegido estos colores. Siguiendo los patrones vamos a ir colocando los hamabits en los pinchos de las placas. Música Terminado de poner los hamabits pasamos la placa a una superficie plana. Como veis aquí he dejado dos huecos para pasar la cinta. Ponemos el papel de planchado encima de los hamabits y con la plancha caliente pero sin vapor lo planchamos uniformemente. Con cuidado. Música Podemos ver que los colores se unen unos con otros. Eso quiere decir que podemos dejar de planchar y lo dejamos que se enfríe. Quitamos el papel y le vamos a dar la vuelta a la pluma. Esto ya es opcional. Lo podéis dejar así o en este caso le vamos a poner otra vez el papel y lo vamos a planchar con mucho cuidado. Música Y ahora dejamos que se enfríe. Una vez enfriado quitamos el papel y ya lo tendríamos terminado. Este es el resultado. Música Ya lo tenemos terminado. Así tenemos que tener el círculo y las tres plumas. Ahora preparamos las cintas. El cordón cola de ratón y las plumas. Que las vamos a poner aquí abajo. Empezaremos por aquí. Música Doblamos por la mitad la cinta. Música Lo pasamos por debajo del aro. Lo traemos hacia adelante. Dejamos una abertura y pasamos los dos extremos por la abertura. Estiramos para que se quede bien sujeta la cinta. Y así completamos las demás tiras. Música 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 Después lo decoramos con las plumas. Necesitamos dos trozos iguales de cola de ratón. De igual manera doblamos por la mitad el cordón. Lo pasamos por debajo del aro. Lo traemos hacia adelante. Dejamos una abertura y pasamos los dos extremos por la abertura. Música 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 Aquí lo podemos poner a la altura que más nos gusta más arriba o más abajo. Música Dejaremos un trozo de cordón y hacemos un nudo. Música Hacemos lo mismo con este otro trozo de cordón. Música Música Ahora vamos a hacer la segunda pluma como anteriormente hemos hecho. Música Música La tercera pluma la vamos a poner justo aquí abajo. Música Vamos a colocar el círculo redondo por la mitad de la parte de arriba de la atrapasuinas. Doblamos la cinta por la mitad, lo pasamos por debajo del aro, lo traemos hacia adelante, dejamos una abertura y pasamos los dos extremos por la abertura. Estiramos de los dos extremos y vamos a pasar las cintas por los agujeros del círculo. De la siguiente manera. Pasamos por delante. Música Y aquí podemos dejarlo a la altura que más nos guste. Y por detrás lo pasamos por delante. Música Podemos hacer un nudo o un lazo. Música Vamos a cortar con las tijeras las cintas para darle forma de pico. Música Y por último quemaremos ligeramente. Con un mechero las cintas para que no se despelude. Música Me encanta el resultado, ha quedado muy bonito. Me ha gustado este proyecto por la combinación de colores y los diferentes materiales que he usado. Recordad que tenéis sus patrones en mi blog Manualidad Esta Cita de Té con Miel. Abajo en la cajita de información tenéis el enlace. Espero que os haya gustado este tutorial y os animéis a realizarlo, es muy fácil. Disfrutad de las manualidades, dadle a me gusta, dejar un comentario, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros en mi canal Manualidad Esta Cita de Té con Miel. Os espero en el próximo tutorial. Os mando muchísimos besos. Música 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 Música